Bienvenido a un nuevo video de Cuñados TV Hoy 4 de Julio estamos aquí Miren aquí a quien tenemos, tenemos a Luna Que tal vez ustedes la vieron cuando estaba pequeñita Luna, Luna Oye está grande Y la mamá y la abuela anda pero súper locos con la Luna Y ahora está contenta, miren que anda ahí corriendo Y cuando la vimos no sé cuánto tiempo tenía, quizás unos dos meses Dos meses ¿Semanas? Dos semanas Y hoy miren como está yendo grande Luna Aclarando, a mí no es que me gusten los perros, pero pues tengo que aguantarlos, miren, ahí está ¿Cómo? Solo de visita lo puedes De visita lo puedo tener, un día, dos días ¿Sí? Ahí está con el papá ¿Ves? ¿Cómo te hizo? Ahhhh Pero y ¿cómo? Porque los hijos lo cagan a uno Lo cagan a uno Que se ven acostumbrando Claro Sí Mira Luna Luna, toma Vení, vení 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 Toma Ay, la luna Miren la luna como está allá Ya la jueza aquí en ese mundo va a estar ahí Vení Vení Ya está grande, ya ahorita ya va a estar muchacha, ya va a andar con un novio, está jodido también Ya va a dejar a la mamá Ya va a sentir ella lo que me siente, quedarse sola Sí, porque ya más o menos otra parte de meses y ya va a andar de culo caliente Ay, la van a dejar que tenga novio, gente No Que muera vigencita, déjame, mira 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 qué grande está la luna, ve Es tan chiquita que está, ve, miren qué grandota Ahí está la luna, anda visitándose desde Norcarolina Toma, ay, una Solo que esta luna es un poco miedosa No sé por qué los chuchos aquí no son como los de El Salvador Aquí anda feliz ella porque aquí anda corriendo por todos lados Y le gusta comer montes Esta creo que no le dan comida porque abajo de las hojas veo que comen Creo Luna, Luna Luna Anda con la tía ella ¡Luna! ¡Luna! Bueno Creo que vamos a tener que pagar más que las entrenes ¡Luna! ¡Ven! Sí, dame las pacas Ay, ay, ay ¡Luna! 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 Bueno, yo creo que esta no es una labrador Sí Labradora Sí Labradora Si es labradora, entonces es por eso que anda labrando la tierra No, no, no Si nadie come tierra, comprenle un terreno ¡Luna! 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 Celebrar No, no les pertenece celebrar esto Bueno, yo la verdad estoy aquí por la comida Yo la verdad es que dormida estuviera, pero Estamos aquí celebrando por la comida y por el party, por la fiesta que vamos a bailar todo ratito de ahi no ve como vas a bailar el bailarín pues y no está usted pues no yo no pues aunque sea yo sola si yo para bailar no necesito acompañantes no quiero bailar yo bailo yo sola es ridículo vas a ver no importa yo perreo sola hasta la canción me dijo Bob Bonnie yo creo que sabía que estaba sola luna 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 toma y al otro lado tienen piscina los vecinos esta casa no la otra luna luna oiga yo siento que hoy está bien aburridito, el año pasado estuvo más alegre, será que la gente salió esta vez? no pues está temprano todavía si porque hoy está que venía yo estaban llegando bastante gente mira lo siento pero ella solo es bienvenida fíjate porque a vos no, por más que la querías buscar y eso anda de rojo la cadaste la cadaste la cadaste abuela ojalá que la tía quiere ojalá que la tía quiere la luna y es que ella y es que ella va a decir no, como ella hice uno ahora me toca con ella ay si como no ven luna pero si es holgazana esta señalita a la gana como ella sola ven ven luna 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 hey no quieres es que es que miedo te tiene que solo verte hey luna ven mira mira ay si luna oye le cosquillas en la nalguita a veces para que le mueven la pata no así aquí ves en la pancita o en la oreja es en la oreja por el lado de la oreja el estómago es que mueve la pata y como bien asi ve asi ay luna asi ve mira la pata mira la pata jajajajaja ay que chichota ella va a estar muchacha ella va a estar muchacha ella uy tiene caries en esos dientes ay que bonita que bonita qué bonita, ya ves, mirá, mirá, mirá la papa, qué gran pupusa que tiene, tan mierda, él es de la pupusa animal, a él le llama porno, luna, 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 hi-fi, luna, hi-fi, ahí va el video, mira luna, rígate, dale, dale con todo, luna, luna, mirá, es que primero llamarla, luna, 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 mira, por dejo vomita, porque anda comiendo hojas, mira, y hojas podridas, dame la pata, 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 hay un file o no a todos los a todos los que no que nos miren lo que están celebrando el 4 de jolio hasta la mamá como siempre una mamá protectora sobreprotectora y la irene abre la boca la pobre luna ya se va a ahogar la luna felicidades a todos los que están celebrando el 4 de julio hoy este día y que no tomen mucho que la agarren al suave y será que mañana trabajamos la mayoría la mayoría sí pero creo que todo va a estar cerrado no te digo que si sabe la labrar la tierra porque es una labradora es que ella va a trabajar en construcción a ella le gusta mucho la tierra bueno y ustedes andan combinados ahora para andar de rojo andan bien patrióticos ustedes por eso yo no me pongo ropa yo ando ropa normal porque yo pues si va es que hayan la bandera negra ella anda con la gabacha de dormir mira que bien flojo se me hizo este volado de verdad que bien flojo se me hizo no no jodas si es mio yo lo compre yo lo compre no jodas bueno si fuera regalado mejor porque a lo regalado no se le busca al lado pues no pues por eso ya se me va a tomar una foto porque vean los espectadores como la otra ya me vieron ya me estaba diciendo Joel García como se llama como se llama ángel 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 García que pues él ve nuestros videos ahí saluditos aquí el fripo y a todos los que nos ven en todas partes y Chentillo lo estaba diciendo de que los mando saludes Pablito Pablito saluditos Pablito gracias Pablito clavó un clavito en la calma de hoy saluda Pablito donde es Pablito de Anor Carolina Anor Carolina vaya vez saluditos a todos los de Anor Carolina saludos a todos a todos a todos y más rato vamos a subir otro video de los cuetes si verdad va pues digan salud salud a los compatriotas a los que tienen papeles y a las mojarras también a todos saluditos todos somos iguales ante dios ay ay no 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 porque pues pero bien que vaya ilegales y no ilegales vaya miren luna ya se va a comer pon 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 no ella ella se casa solo que andaba explorando ese lugar que no había entrada bueno es que esta ya se metió ah si ahorita nos vemos en otro video bye si bye 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 y